Hola chicos, bienvenidos sean a nuestra nueva semana de trabajo. Espero que hayan disfrutado de su fin de semana y que estén con todo el ánimo de seguir aprendiendo. Hoy hablaremos del tema llamado recursos lingüísticos y veremos a qué hace referencia este tema. Los recursos lingüísticos son elementos que emplea una persona que escribe para producir textos que resalten y que sean de interés para el lector. Entonces es todo aquello de lo que se agencia un escritor para que lo que él está escribiendo y lo vaya a dar a conocer pueda ser interesante para la persona que lee. Dentro de los recursos lingüísticos tenemos lo que es el poema que es una composición literaria escrita en versos donde a través de la rima y otras herramientas del lenguaje el autor expresa sus emociones e impresiones del mundo. ¿Quién no conoce un poema verdad? Entonces está escrito en versos dice que son pequeñas líneas que contienen muchas veces la misma cantidad de palabras y tienen rima es decir las palabras terminan en la misma vocal o en la misma con el mismo tono y le dan la oportunidad al autor de expresar lo que siente o cómo piensa el respecto del mundo que le rodea. Tenemos la rima que es la repetición de secuencias de fonemas a partir de la sílaba tónica. Recuerden que la sílaba tónica es aquella que va tildada y al final de dos o más versos. La rima se establece a partir de la última vocal acentuada incluida esta. Entonces la rima muchas veces es utilizada en los textos escritos para que al momento de que nosotros podamos leer como que hasta se escuche bonito ¿verdad? Las palabras terminen en la misma vocal o se pronuncien de una manera similar y que esto dé cierto bueno cierta estética a lo que se está leyendo. Tenemos el ritmo es un movimiento controlado o medido sonoro o visual que se repite en un determinado intervalo de tiempo. La palabra ritmo proviene del griego ritmos. Entonces dice aquí que el ritmo es un movimiento controlado ya sea que se dé sonoro es decir a través de sonidos o de manera visual solo a través de la lectura de la vista o con la vista. Luego tenemos y por último el verso que es una forma de expresión literaria conformada por un conjunto de palabras unidas bajo leyes de ritmo y tiempo. Entonces yo les decía al principio que un verso compone o varios versos componen un poema y es bastante usual también que un conjunto de versos conformen lo que nosotros conocemos como estrofas. Entonces un poema está dividido en versos y estrofas y en este caso es una forma de expresión el verso es una forma de expresión que está formado por un conjunto de palabras y estas palabras tienen en común leyes o un ritmo y tiempo específico. Entonces hasta aquí nuestra clase de hoy. Les deseo bendiciones. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego.